Hola, mi nombre es María Isabel Marín, vengo representando el sistema de alerta temprana del área metropolitana del Valle de Aburrá, con fondos de EPM e Insajero. En el sistema de alerta temprana monitoreamos variables medioambientales mediante redes de sensores, biométricas de nivel, meteorológicas de agua en el suelo, además contamos con sensores remotos como lo es el radar meteorológico y un radiómetro que nos permiten poder hacer análisis de variables medioambientales y emitir alertas sobre eventos extremos que se pueden presentar. Hola, soy Ani Farradi de Ongagua, Ingeniería para el Desarrollo Humano. Estoy aquí por el proyecto WIYAE que acaba de ganar el premio Frida. WIYAE es un programa que venimos desarrollando desde el año 2007 en Perú, en las zonas rurales de Cajamarca y Cusco. El objetivo de este programa es reforzar el buen gobierno o la gobernanza democrática en estas zonas a través del reforzo y la mejora en lo que es participación ciudadana, en lo que es gestión de las administraciones locales, como por ejemplo escuelas, centros de salud, comisarías en la propia municipalidad. Y se trabaja mucho también con lo que son las asociaciones de la sociedad civil de allí. Trabajamos con cuatro herramientas, básicamente una red de telecomunicaciones mediante un acceso Wi-Fi de larga distancia adaptado especialmente a este tipo de zonas. Trabajamos con capacitación del personal, de las asociaciones civiles también, reforzando, mejorando también los procesos. Y bien, estamos muy contentos de poder participar en este evento junto a Frida. Gracias. Buenas. Mi nombre es José Francisco Manera, formo parte del proyecto ElectroSmart. ElectroSmart es un proyecto resultado de un grupo de emprendedores al que pertenezco en el que tuvimos la idea de desarrollar un electrocardiógrafo, o sea un equipo para realizar electrocardiogramas para dispositivos móviles, es decir, el estudio se realiza con un pequeño aparato conectado al cuerpo y el estudio se puede visualizar en un celular, en una tablet o en cualquier dispositivo móvil. Hola. 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 Mi nombre es Anaí, estoy aquí en representación de la Asociación Civil Canales por el premio que ganó uno de nuestros proyectos, que es Videolibros, el lenguaje de señas argentina. Este proyecto es la creación de un sitio web con cuentos leídos por personas sordas, lectores sordos para niños y niñas sordas. La importancia del proyecto es que todos los chicos sordos de la Argentina pueden acceder a libros y disfrutar junto a personas oyentes, porque también, por ejemplo, la mayoría de sus familias son oyentes. También tienen voz en off para que puedan todos juntos disfrutar del placer de leer. Nosotros en Canales trabajamos para defender los derechos de las personas sordas. Es una comunidad minoritaria con su propia lengua y su propia cultura y trabajamos para defender los derechos de esta comunidad. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Anaí y vengo en representación del proyecto Votalo Votalo, que es una plataforma web que permite valorar los proyectos legislativos de los representantes, haciendo un canal de comunicación entre representantes y representados. Tiene tres pilares, que son la participación ciudadana, la transparencia y acceso a la información pública y valores democráticos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Matías Di Santi, yo estoy en representación de Chequeado.com. Chequeado.com es una iniciativa que se inserta dentro de lo que es el periodismo de datos. ¿Qué es Chequeado.com dentro de esta rama del periodismo de datos? Es un periodo digital no apartidario que se encarga de chequear el discurso público, digamos. Esto es lo más importante de la iniciativa, empezó gracias a tres empresarios acá en la Argentina. ¿A qué nos dedicamos? A verificar el discurso público con un método. Tomamos frases de periodistas, de sindicalistas, de medios, de políticos, de funcionarios y lo vamos chequeando en base a un método. ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos que aportando datos fiables se contribuye a crear ciudadanos más críticos y más capaces de entender si le están vendiendo pescado podrido o si los están guitarreando cuando le dicen las cosas. Hola, mi nombre es William Vides y pertenezco a la colectiva feminista del país de El Salvador. Esta vez hemos venido acá por una mención honorífica que se nos ha hecho un proyecto que es Matilty Feminista. Básicamente se trata de la recepción de denuncias a partir de mensajes de texto. Se puede utilizar para múltiples propósitos, tanto para la denuncia, para realizar censos estadísticos, sistemas de alerta de notificación temprana y la garantía de que todas las comunicaciones se realizan por medio de mensajes de texto y llegan a lugares remotos. Hola, mi nombre es Camilo Barrera, soy médico de la Universidad de Caldas y vengo a representar el programa Telesalud. Nosotros estamos hoy acompañándolos con el programa IEPI. IEPI significa Atención Integrada a las Enfermedades de la Infancia. Lo que buscamos es capacitar a los médicos y a los enfermeros para disminuir la muerte y la enfermedad de los niños menores de 5 años, de 0 a 5 años. Una estrategia que ya logramos implementar en Colombia y buscamos replicarla para toda Latinoamérica. Gracias. Hola, mi nombre es Orlando Martínez y soy enfermero oncólogo y trabajo en la Fundación Móvil Cáncer Nicaragua. Nosotros estamos trabajando en el desarrollo del sistema de información para el control del cáncer desde el sector público nicaragüense. Particularmente, hemos desarrollado el sistema de vigilancia para la prevención del cáncer que permite evaluar y dar seguimiento de los programas de control del cáncer del cuello uterino y del seno en la mujer en regiones sanitarias de limitados recursos. Este sistema de información ha recibido tres reconocimientos, dos de ellos internacionales como Excelencia Latina por la Sociedad Americana del Cáncer. Innovadores de América la ha reconocido como entre las tres mejores innovaciones de América y este año hemos recibido la mención a la innovación 2013 por Frida.